Son 50 años de continua alegría en los hogares colombianos los que ha llevado la CBS con sus éxitos de fin de año. Hecho que motivó a la empresa a entregar un producto de oro para este año 2018 en el marco de lo que podría calificarse como unas bodas de oro musical. Tenemos el disco del año, el mejor regalo para este año 2018 en sus 50 años, las bodas de oro. Tenemos aquí 50 canciones escogidas, una a una, año tras año, desde 1969 hasta el 2018. Desde ese tema Juanito Preguntón con los graduados y el tema de este año 2018 que es el de Wolfheim, el tema Bella viene aquí en esta recopilación de 50 éxitos para disfrutar. Y es que ¿Quién no ha bailado y se ha gozado con estos éxitos de fin de año? Desde 1969 con temas como Anhelos de Alfredo Gutiérrez o del Binomio de Oro, también de Rafael Ricardo y Otto Sergi. Vienen canciones como el del Binomio de Oro, de Rafael Orozco, como el tema Que será de mí, como Señora de Otto Sergi, tema de Juan Piña, El Reboleático. Vienen canciones de Maelo Ruiz, Te va a doler, del Grupo Nietzsche, Una Aventura, Cali Pachanguero. En fin, una cantidad de éxitos que usted puede disfrutar desde ya en el disco del año Volumen 50, Bodas de Oro. Este regalo de codisco para todos nuestros amigos, para toda la gente que le gusta pasarla bien sabroso, para randear bien sabroso. Con esta edición de lujo se recuerdan los éxitos del ayer. Inicia la CBS Una Nueva Era con el propósito de celebrar 50 años más con 50 nuevos éxitos.